Nosotros queremos saber, ¿te acordás Jorge que días pasados en el Punto Solidario tuvimos la entrevista con Diego Laneve de Latidos Wines, este emprendedor que a través de la fabricación de vino, parte de lo producido es dedicado a lo que son las enfermedades cardiovasculares. En esa entrevista se mencionó a un médico y dijimos a ver si la producción logra conseguir la entrevista. Esta eminencia reside en Canadá y bueno, por cuestiones de agenda y horarias, la entrevista la hicimos ayer y hoy la vamos a compartir con ustedes. Tuvimos el placer de hablar con Adrián Baranchuk, él es cardiólogo especialista en electrofisiología, es docente, es investigador, fundó y dirige el laboratorio de electrofisiología en la Universidad de Queens en Canadá y a su vez es el presidente electo de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Con él hablamos sobre estos mitos de que hay en torno a si la copa de vino que recomendó en su momento Favaloro es buena, es mala, si consume la misma cantidad los hombres que las mujeres, qué pasa con la mujer en tiempo de durante su embarazo y cuando está amamantando y obviamente concluimos la entrevista abordando la temática de las previas adolescentes, jóvenes y consumo de alcohol. Así que compartimos con ustedes. El tema de la copa de vino que en su momento mencionó René Favaloro, ¿es mito o realidad? Bueno, es una pregunta muy interesante la que me haces Guillermina porque en el momento en que René hace esta recomendación, la hace basada como construyó una enorme parte de su inmensa carrera basada en presunciones, en imaginación y en hipótesis no comprobadas en el momento que lo lanzó, producto de una inteligencia furiosa y muy por arriba de lo normal. En el momento en que él lo dijo no tenía las herramientas que hoy yo tengo para decirte que una copa de vino por día dejando dos días libres a la semana y te digo más hasta dos copas de vino dejando dos días libres a la semana traen aparejados beneficios para el sistema cardiovascular. Esto quiere decir el corazón, las venas y las arterias mejoran su funcionamiento en comparación con aquellos que o beben mucho más que eso, donde estos efectos beneficiosos se revierten, o en pacientes que no beban. ¿Quiere decir que si una persona no toma, uno le tiene que sugerir que empiece a tomar una copa de vino cinco días a la semana? Esta es la pregunta de un millón, te va a costar mucho poder hacerme una pregunta mejor que esta y la respuesta es taxativa, no, porque el alcohol no es una sustancia medicinal, es una sustancia para disfrutar con moderación, para socializar, para mejorar algunas inhibiciones personales en aquellos que tienen dificultad para para socializar, pero que está llena, pero llena de riesgos. Primero, en esas dosis el alcohol puede ser tóxico en otros órganos que no son el corazón. Cuando a mí me invitan hablar de alcohol y salud cardiovascular, yo les insisto en que los beneficios son dentro del área que me están preguntando. Sin embargo, se sabe que las dosis recomendadas, por ejemplo, para hombres de dos copas de vino al día, dejando dos días libres a la semana, sí puede traer aparejado la aparición de algunos cánceres en el sistema digestivo. Entonces la posibilidad de que una persona que no bebe empezara a tomar para tener beneficios cardiovasculares y se transformase en un alcohólico son tremendamente altas. Entonces el axioma es si usted bebe mucho, beba menos. ¿Cuánto menos? Si es hombre, dos copas de vino al día, dejando dos días libres a la semana. Si es mujer, una copa de vino al día, dejando dos días libres a la semana. Y si usted no toma, no empiece a tomar producto de los posibles beneficios. Hay otras maneras de reducir el riesgo cardiovascular que con el vino. Recién hiciste mención a las cantidades, dos copas en el hombre, una copa en la mujer. Con lo cual ya mi deducción me lleva a pensar que las mujeres deben consumir, digamos, en otras cantidades. Y acá se está leyendo abajo que vos, además de médico, sos un gran investigador. Y sé también que hay una investigación al respecto sobre el consumo de alcohol en mujeres. ¿Cuál es el hallazgo de tu investigación? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Y a pesar de mis investigaciones, como te podás dar cuenta, sigo sosteniendo lo que son las guías universales. El mundo entero usa las guías que fueron diseñadas por el American Heart Association hace ya más de tres décadas. Y cada tres o cuatro años se van haciendo updates. Quiere decir mejorías a punto de partida que vamos aprendiendo cosas nuevas. Se van haciendo mejorías en las guías. Entonces, ¿qué dicen las guías? Las guías dicen que las mujeres, para tener beneficio cardiovascular, tienen que tomar la mitad de lo que toman los hombres. Y yo sigo diciendo esto porque a pesar de mis investigaciones, las guías todavía no se modificaron. Pero ¿qué es lo que hizo mi investigación? Es lo que se llama un estudio científico arqueológico de desde dónde surge el concepto de que la mujer, para tener beneficios cardiovasculares, tiene que tomar la mitad de la dosis de alcohol. Lo primero que le quiero llamar la atención a tu audiencia es que las medicaciones que mejoran el sistema cardiovascular, como es la aspirina, como son los beta bloqueantes, como son los inhibidores de la enzima convertidora, no se segregan por sexo. Hombres y mujeres toman la misma dosis para tener el mismo beneficio. Por ejemplo, las estatinas, para controlar el colesterol. Guillermina, si esto fuera así, las medicaciones que mejoran la performance del sistema cardiovascular, también tendrían que ser segregadas por sexo. Entonces, ¿por qué? Justo con una sustancia que no es una sustancia medicinal, sino que es una sustancia social, las mujeres, para tener el mismo beneficio, tienen que tomar la mitad. Entonces, fuimos a las guías últimas 2019 y nos fijamos en qué referencias se basa este comentario y encontramos en dos artículos. Fuimos a esos dos artículos específicamente a ver qué dicen sobre la segregación por género. Esto quiere decir diferenciar hombres y mujeres. Y eso nos llevó a cuatro referencias más. Fuimos a esas cuatro referencias, a esos cuatro artículos y así lo hicimos con cinco generaciones hasta que llegamos a los artículos madre de la década del 50. Esos artículos hoy, su validez científica es prácticamente nula. Entre otras cosas, te señalan que las mujeres son mucho más chiquitas que los hombres. Y yo te desafío que te pares en una cola de un banco y mires hombres y mujeres para ver cuál es la diferencia de tamaño o de peso. Estos son todos preconceptos. Por ejemplo, que la mujer se emborracha más rápidamente que el hombre. Que el metabolismo hepático de la mujer es muchísimo más lento en la decodificación de alcohol que el del hombre. Todos estos conceptos de minimización de la mujer, que estamos ahora en proceso franco de deconstrucción, de creer de que la mujer es un sujeto de menor cuantía, llevó a que en ciencia durante décadas seguimos considerando a la mujer de la misma manera. Vos fíjate que un hombre que viene con un dolor de pecho a la guardia del hospital es un posible infarto, mientras que una mujer de la misma edad que va con dolor de pecho en un hospital es una posible histérica. Esto está en un proceso total de deconstrucción para que se entienda de que la mujer tiene el mismo derecho, la misma posibilidad, la misma incidencia de presentar un infarto de un hombre. Y lo mismo nosotros abocamos para el consumo de alcohol en la mujer. Que si esto está basado en preconceptos sociales político históricos de hace cuatro, cinco, seis décadas atrás, es momento de repensar. Es momento de repensarlo. Es momento de decir esto es realmente así. Entonces publicamos nuestro paper en inglés que se llama Women and Alcohol, que quiere decir mujeres y alcohol, para mostrar de dónde sale la información que la American Heart Association usó para llegar a esta concepción de las vidas. Pero justo estuve en Ecuador este fin de semana y estuve enseñando. Construir una idea médica nos lleva dos, tres, cinco años, a veces siete, a veces diez años. Deconstruir una idea médica nos lleva toda nuestra vida científica. Lo mismo la construcción de un modelo social donde el hombre blanco está lleno de privilegios, de construir esa idea de que hombres y mujeres de cualquier raza, de cualquier orientación sexual, de cualquier identidad, tienen que tener los mismos derechos y las mismas remuneraciones, las mismas obligaciones sociales. El proceso de deconstrucción lleva el doble, el triple, el cuádruple que el proceso de construcción. Y en medicina eso es particularmente cierto. Por eso es que cuando abrazamos una idea tenemos que estar completamente seguros de que esa idea cierra por todos los costados. Porque de construir eso nos va a llevar muchísimo tiempo. Adrián, hiciste mención y explicaste magistralmente cómo es tu estilo esta cuestión en relación a las mujeres. ¿Qué pasa con el alcohol durante el embarazo y la lactancia? Brillante. Viste esta flexibilización que yo tengo, que sería, si usted toma mucho, tome mucho menos. Si usted toma dentro de las días, siga haciendo lo que está haciendo. No tenemos por qué discutir este tema. Y si usted no toma, no tome. Notas que hay cierta flexibilización ahí. Cuando nos movemos al embarazo, ese tipo flexible y amistoso y cariñoso desaparece y aparece el policía. Que es, alcohol en el embarazo es un no. Ni una copa, ni que es el cumpleaños de no. La transmisión alcohólica, del alcohol a través de la barrera placentaria es inmediata y los efectos y daños en el deterioro cognitivo del feto son irreversibles. Entonces, alcohol y embarazo es un no rotundo. ¿Y durante la lactancia? Lactancia, excelente. Los metabolitos del alcohol, las sustancias tóxicas del titanol... Perdón, porque una mujer puede decir, bueno, durante el embarazo, dijo el doctor Baranchuk, un no rotundo. Bien. Tuve a mi bebé, ahora ya puedo empezar a tomar. Bueno, pero esa mujer está amamantando. En ese caso... En ese caso tenemos trucos. Uno quisiera, digamos, que la mujer que amamante tampoco tome. Porque hay parte de los metabolitos, como te decía, del etanol, que también se transmiten a través de la lactancia. Pero hay trucos. ¿Y qué trucos se pueden poner en juicio? Digamos, es un día muy importante, es un sábado a la noche, vamos a ir a una fiesta, amo a mi criatura, no la quiero intoxicar con alcohol, pero me quiero dar un gusto. Después de nueve meses de abstinencia, ¿eh? Me quiero dar un gusto y quiero tomarme una cerveza. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer un truco, que es, durante los tres días previos, haces el salvataje de leche materna, que se puede conservar, ¿ok? En la heladera, de forma natural, una serie de mamaderas. Entonces te tomas tu cerveza y al día siguiente, todo, o a la noche, subsiguiente, cuando toque alimentar al niño, lo alimentás con la leche que has preservado, leche materna tuya, no es artificial, todavía este chico no está tomando, ¿cómo se llama? Leche de fórmula. Ayúdame, leche de fórmula, gracias, sino que está siendo totalmente alimentado con leche materna y continuará siendo alimentado con leche materna. Y a las 24 horas, vos ya drenaste todo lo que hay que drenar y volvés entonces a dar la teta. Y este pequeño truco hace que la madre pueda tener su noche de personal de regocijo sin emborracharse ni nada por el estilo, pero compartir con amigos una bebida, proteger al niño y seguir con su lactancia materna como siempre. Por supuesto, para aquellos que están en una cuestión de transición o zona híbrida, le llamamos, donde hay leche materna y leche de fórmula, lo que sugerimos es las 24 horas subsiguientes, solamente leche de fórmula. Los que están ya con leche de fórmula, la mamá manteniendo lo que dicen las guías, puede consumir su dosis de alcohol moderada. Arrancamos la entrevista hablando del vino, recién traías el ejemplo de una mamá que dice me voy a tomar una cerveza en esta fiesta. ¿Las dosis varían de acuerdo a las bebidas? Sí, exacto. Entonces vamos a hacer un repaso rápido de eso. Para copa de alcohol hablamos de hombres dos, mujeres una al día, dejando dos días libres a la semana. Y cuando digo copa, me sonrío porque me han llegado pacientes, cuando la mujer me dice sí doctor, pero él se refiere a esta copa y saca y parece una pecera lo que le trae. Le digo no, es la copa que le dan en un restaurante cuando usted va a un restaurante. Una copa, no un balón. Entonces eso es para vino. Cuando hablamos de cerveza, hablamos de una cerveza por día para el hombre, la mitad para la mujer y la cerveza de 355 mililitros. La industria, la industria de, estaba buscando una palabra más sofisticada que decir industria de la cerveza, hizo sobre todo en Norteamérica un truco que les resultó fabuloso, que es que las latas de cerveza siempre fueron de 355 mililitros y las extendieron a 500 mililitros, o sea medio litro, aumentando centavos el costo, muy muy imperceptible para el usuario. Porque tanto la manufactura de la lata como la cantidad de líquido que hay dentro de la lata, el incremento es casi nulo, es cero. Y con eso triplicaron el consumo de cerveza. Porque claro, te estás tomando ahora medio litro, es un latón. Entonces una para el hombre dejando dos días libres a la semana, media para la mujer. Y después pasamos a las bebidas espirituosas, el vodka, el gin, el whisky, que es un shot, esos vasitos chiquititos de apenas unas onzas de alcohol. Y eso es todo. Creo que con eso cubrimos las tres bebidas alcohólicas más frecuentes. Digamos, vino, cerveza o champán, sidra en la Argentina, y las bebidas espirituosas. Bien, Adrián. Ahí me gustaría agregarte un datito más, que es alcohol y adolescencia. A eso iba, porque digo, hay muchos padres que están escuchando, mamás en este horario, y van a decir, mi hijo ya empezó con la previa, tal vez estamos hablando de chicos, porque en Argentina el comienzo de ingesta, el promedio es entre los 13 y los 14 años. ¿Qué pasa ahí? Bien, lo primero que quiero transmitirle a estas mamás y a estos papás es el arte de la negociación. Yo les voy a dar datos muy duros, que después ustedes tendrán como padres que hacer el arte de la negociación. En la adolescencia, las neuronas, el sistema nervioso central, el cerebro, está todavía en desarrollo, y las conexiones interneuronales siguen desarrollándose hasta entrada a la adultez. El alcohol deteriora estas conexiones cerebrales, y las deteriora de una manera que a veces llegan a ser deterioros irreversibles. Con lo cual, sin lugar a dudas, alcohol y adolescencia es un no estricto. Estricto, cero alcohol. A partir de ahí, y como padre de una chica de 17 años, empiezan las negociaciones. Porque yo puedo decirle no 6 millones de veces cuando se va a la fiesta de la sanidad. Toma. Entonces, las formas que nosotros hemos encontrado como padres, y esto es más que un consejo médico, es compartir con tu audiencia las experiencias como padres, es explicar, y explicar, y explicar otra vez, y volver a explicar. Y cuando hablamos de tabaquismo, explicar lo que el humo hace en tus pulmones. Y cuando hablamos de tabaquismo pasivo, lo que hace a tus pulmones es respirar el humo de otros fumando. Y en este sentido, la homologación es, uno puede estar en una fiesta donde los amigos estén tomando y uno no tomar. Pero si uno decide que va a tomar, ese vaso que tiene en la mano es del único vaso del cual uno debiera tomar. ¿Por qué? Porque eso es lo que le permite a un adolescente medianamente crítico de lo que hace, saber lo que está tomando. Entonces, explicado una y otra vez a mi hija con ejemplos, hemos llegado al entendimiento de que está bien, vas a tomar, papá y mamá entienden, tenés que tomar poco. Es totalmente necesario que esa noche no manejes. Recordar, consumo de alcohol y manejo es una de las causas más frecuentes de mortalidad. Y esto pasa en adolescentes. Entonces, si uno sabe que su hijo va a tomar, tratar de generar las medidas para que el chico vuelva a la casa siendo o buscado por papá o por mamá a las 2, 3, 4 de la mañana o lo que fuera. Es un sacrificio que tenemos que hacer para saber que los chicos van a llegar a la casa viva, ¿cierto? Y después, sobre todo con adolescentes mujeres, sobre todo con adolescentes mujeres, es que solamente tomen el contenido de su propio vaso. Quiere decir, si dejaron el vaso, se fueron y volvieron, hay que volver a empezar con un vaso de nuevo. Y si alguien les viene con un vaso y les dice, probá esto que es delicioso, es no. Y el arte de la negociación, a partir de ahí, los padres tenemos control sobre nuestros hijos, pero no es un control absoluto. Pero también saber de que ellos van a tomar sus propias decisiones. Así que explicar es lo mejor que se puede hacer. Bueno, Adrián, te habrás dado cuenta que yo te he escuchado atentamente. Y qué decirte, gracias, porque ha sido una entrevista magistral, como lo que haces vos siempre. Y feliz de que un argentino que triunfa en el exterior pueda ser escuchado por sus compatriotas. Y bueno, el aplauso del país va para vos. Quiero agradecerte a vos y a través tuyo hacerle extensivo a todo el equipo de Punto G. Los escuchamos desde Canadá. Estamos muy felices de que este nivel de periodismo exista en el país. Y quedo en lo personal a entera disposición tuya y de tu equipo para lo que haga falta. Les mando un fuerte abrazo. Gracias, genio.